Toda gran fiesta tiene que tener un buen final. Miles de trujillanos se dieron cita para la ceremonia de clausura de los décimos séptimos Juegos Bolivarianos Trujillo 2013. La fiesta inició con una presentación de caballos de paso y la acostumbrada marcha de las 11 delegaciones que participaron. En el discurso protocolar las autoridades resaltaron que las justas deportivas en Trujillo rompieron todas las expectativas posibles. Los juegos más grandes en la historia de la organización deportiva bolivariana. 42 deportes, 57 disciplinas. Participaron más de 4.500 atletas, más de 1.500 delegados. Se inscribieron alrededor de 14.000 personas. Asimismo se habló de la importancia de que las infraestructuras construidas para los juegos en la ciudad sean cuidadas y puestas en valor para que nuestros deportistas puedan seguir desarrollando un mejor nivel. Luego el mismo alcalde de Trujillo, César Acuña entregó la bandera bolivariana a presidente del Comité Olímpico y este a su vez al burgomaestre de la ciudad de Santa Marta, Colombia, donde se desarrollarán los próximos juegos en 2017. El deporte siga el bandano, el deporte siga uniones. Señor presidente, tengo que ser la bandera, la bandera del deporte de los bolivarianos. Muchas gracias. El Perú se situó en el cuarto puesto en el medallero. En total se entregaron 1.800 medallas. Trujillo vivió dos semanas de fiesta y respiró deporte en todos sus rincones. Ahora Santa Marta nos espera. Gracias. 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 Gracias.